Miren lo que es este lugarcito Este es el río Waldiwai Y nos encontramos en Rosario del Tala Y miren lo que es este puente Un espectáculo Miren la cantidad De especies que andan ahí Seguramente son Sabalines Está lleno Y bueno gente Ahí estamos haciendo una Tata muslo Se viene la tormenta pero no importa Acá seguimos firmes Miren para que al lado Está complicando el tiempo Y ya está Y ya está Miren